Auspiciado por el Centro Universitario Municipal y las empresas Pecuaria La Sierrita y Procesadora de Café Eladio Machín, los proyectos ya fueron aprobados por integrantes del Consejo de la Administración. En lo adelante, ambas iniciativas están como las proyecciones de desarrollo local en Cumanayagua. Ante autoridades de la Universidad de Cienfuegos, sus autores explicaron las particularidades de los mismos. El primer objetivo es desarrollar la vida de esta población de La Caleta, que es una población con muchos problemas económicos, con muchos problemas de desarrollo, y buscar empleos de trabajo a la población es nuestro primer objetivo con el proyecto de desarrollo de la Cueva Martín y Fierna. Al estar aprobado, ya estamos trabajando en el tema de la logística. Se están construyendo el camino, se están construyendo los ranchones, se está trabajando ya en la señalización del sendero, y se quiere que en próximas fechas, y bastante cerca, ya podamos empezar. Y lógicamente tenemos que ver también la parte de los guías, la parte de la preparación de esos guías, así que hay un grupo de cosas importantes que tenemos que ir resolviendo en el camino para que el proyecto pueda iniciar con todas las de la ley y con todos los requerimientos que llevo en mí. Como beneficiario están varias comunidades que hoy están identificadas como vulnerables. Trabajar de inmediato en las 1.200 hectáreas que comprende el Purial y el camino hacia la Cueva Martín Infierno, es ya una realidad, pues cuentan con el financiamiento y el apoyo gubernamental en Cienfuegos. Una historia que ya es conocida en la comunidad Caleta Muñoz, será narrada por quienes visiten el sitio. Que haya murido un hombre que se llamaba Martín Infierno. ¿Y qué más sabes de la cueva que hay allí? Que hay en la estalagnita más grande del mundo. ¿Y ahí dónde tú aprendiste eso? Mi maestra se hizo y me enseñó. Mostrar al mundo la mayor estalagnita de América y más de seis cascadas con un atrayente natural sin precedente, es el objetivo. Las condiciones naturales, su conservación y el cuidado de especies endémicas y la flora y la fauna en dos áreas que son protegidas, forma parte también de los dos proyectos que desde ya tiene Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.